Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot 2 Cortex se ataca de nuevo, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez, en el anterior capítulo pasamos por vi Javi, el cual era bastante, fue muy difícil que solamente ocupó un capítulo de esto iba a luchar contra el jefe en el mismo capítulo pero como por la dificultad tuve que dejarlo para este capítulo para el que estoy grabando y sin más que decir vamos a continuar el Dr. Neo Cortex me ha dicho que se lo dé a NGIN pero tengo otros planes, como vieron ya tengo todos los cristales de esta cámara del tiempo baje a la tercera y ahí cuando suba ya no me enfrentaré a Tiny Tiger porque ya lo derroté y ahora sí vamos a enfrentarnos a nadie más y nadie menos que como ha dicho el Dr. Jorge entrégame los 20 cristales que has reunido como vieron el jefe de esta cámara del tiempo es nadie más y nadie menos que NGIN voy a disparar a diestra y siniestra a todas las frutas Bumpa voy a lo loco ups, sin querer, ups, vaya fail debí de tomar esa última oportunidad como para, para, para esquivar esto pero bueno no pasa nada y dos pájaros de un solo tiro más bien dos brazos de un solo tiro de del robot NGIN de robo NGIN uy se estuvo cerca y listo como ven estoy instalando frutas Bumpa ups, vaya fail y derrotamos un brazo no importa si son, no importa si los he derrotado de un solo tiro, de dos a dos de un solo tiro pero y listo estuvo cerca, un pelín cerca y flash solamente nos quedan los lanzamisiles de los hombros del, del MECA del NGIN y y eso estuvo cerca y 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 plus y derrotamos a uno de esos tocos y ya y última aliento abraz solamente le queda los los disparos y a ver si me puedo quedar tranquilo si puedo esperar tranquilamente aquí y leds y plazo estaré listo pero qué te pasa bandicoot no pienso pedirte otra vez que me traigas los cristales consigue los cinco cristales restantes crash y tráeme los sí que se enfadó ese neocortes bueno estamos en la estación espacial bueno la cama del tiempo estaba basada en una estación espacial el cual es donde me voy a enfrentar al doctor neocortes pero antes tengo que recolectar los últimos cinco cristales y como derrota a engine en cinco minutos ahora voy a ir a completar tratar de completar un nivel no no tratar voy a completar un nivel y si tengo que poner cuidado con esos pistones que me pueden aplastar y listo pasamos por aquí ups ah vaya vaya así es con el barrido a su servicio salte 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 y plazo uy estuvo cerca y mandamos a hablar de esta cosa listo un ascensor y volar mandamos a volar y saltamos y listo como vieron ya hay enemigos que se pueden saltar encima uy esos imanes lucen peligrosos vamos ups mande a volar una sulta bomba y vamos uh ir saltar saltar antes de que esos cosos eléctricos me toquen saltamos wow bueno dentro de lo malo bien poco esperamos y saltamos antes de que y listo bueno lo esperamos y listo no me agrada la idea de campear pero mejor dejo esta cosa saltamos uy esto estuvo cerca ups vaya fail me que yo quede el botón ups otra vez parece que no aprendo listo saltamos y casi me supo predecir y esta es la última vida uy eso esto va a ser bueno vaya fail y ahora sí listo ya aprendí sobre estos bichejos una fruta bomba y mandamos a volar a este coso a esta cosa bueno dentro de lo malo bien poco uy por poco y me aplasta y tenemos un quizal perfecto y una guacu más que perfecto perfectísimo y eso un bonus o es un bonus o es un atajo ups por apresurado ups otra vez mi problema es que soy muy apresurado la guacu a mi poder vámonos a ver si es un de que sean bonus o no me da igual y listo solamente era calcular parece uno de los laboratorios wow uy tengo que poner cuidado a sanitro y esos bichejos uy vaya susto que me he pegado saltamos estos son de los que no cambian uy casi le doy papaya a ese bichejo bueno da igual si si no cojo una o dos cosas de estas y saltamos y y listo vida extra uy ups saltamos vaya susto estaba entre o entre el láser o esos bichejos vamos uy uy casi eso estuvo cerca y estuvo cerca de que el rayo me pille we wow un diamante por la cara what bueno vámonos ahora sí y acuacú al poder saltamos casi me pilla el rayo saltamos y vámonos a bonus el cual no hay un bloque activado y listo y listo esperamos que baje saltamos suba y bajamos bueno lo demás lo dejamos por ahí atrás pero que no alcance vamos a dar otra oportunidad al bonus uy esto estuvo cerca y tenemos bonus saltamos y listo saltamos y listo da igual si dejo unas frutas bomba o unas cajas me da igual me da lo mismo y perfecto vaya desperdicio tenemos a cuacú vámonos por acá obtuve el bonus que quería y listo y listo y listo uy estuvo cerca bueno dejámoslo ahí el que queda me da igual eso estuvo cerca ups pero qué ah pero pero como pero como puedo saltar pero como puedo saltar uy pero qué casi me pilla casi me pilla salto salto uy pero qué ah claro falta el timing no tengo un buen timing y por eso me pasa por lo que me pasa casi me pilla ups me puse nervioso esto me puso nervioso y ante todo bueno vamos a volar ups pero qué no entiendo por qué a veces bueno no calculo el timing este es mi problema tengo problemas para calcular pues por qué se demora por qué se demora en en esto bueno vámonos acuacu fase 2 tenemos más seguridad casi me pilla el rayo listo vamos con checkpoint y esta vez intentaré no perder el checkpoint me da vida me da varias oportunidades como las vidas extras y toda pesca me da igual las cajas que pierda prefiero a eso a perder vidas y por qué no barri ah claro no barri porque porque no me moví vaya nervios que tengo y listo y listo esperamos saltamos saltamos y pasamos el bonus aunque perdí al acuacu pero no pasa nada pero no pasa nada pero no pasa nada listo listo al hueco estoy y listo una vida extra rodeado de de nitro de nitro eso luce peligroso pero y llegamos al fin tardé mucho pero no pasa nada llegamos al fin un cristal y un diamante no cogimos el otro diamante pero no pasa nada y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que se une mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a el lucio x ana gamer daniela gamer garby 7na y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y